¡Claro! El flow viene conmigo, el flow viene en el paquete. Bueno, a mi mamá le dijeron, ahí le mandamos ese moreno con ese flow tan hermoso. Juan Esteban Rúa, conocido como Mantial, es un músico que creció en el barrio Jardín Manrique y ya lleva ocho años de carrera artística. ¿Pero cómo inició todo? Manrique es un barrio que nació con el hip hop y con el dancehall. Entonces, influenciado por muchos de mis primos, de mis amigos y de esos raperos del barrio que uno los veía como los raperos, los que bailan break. A mi me empecé a influenciar por esa música, por la música dancehall, por la música afro, por el hip hop americano. En la música su recorrido ha sido amplio. Estuvo en el grupo Real Music, luego tuvo un dúo llamado Mantial y Gabela, se dedicó a componer tanto para él como para otros artistas y entre sus sueños hay uno que resalta con fuerza. En estos momentos de mi vida lo único que sueño es con que la gente disfrute mi música. Y no solo acá, sino que sea a nivel mundial, que la gente disfrute, que cuando escuche mi música, transmita y que se conecten con lo que estoy haciendo. Eso es con lo que sueño en estos momentos y para eso estamos trabajando. En la música se avanza paso a paso y mientras avanzamos por las calles del barrio, Mantial encuentra un lugar particular que le hace recordar su niñez. La cancha de jardín, y más cuando llovía, eso era una belleza porque uno llegaba vuelto, pantano, a la casa destruido. Eso era, yo creo que, yo me disfruté demasiado mi infancia, me disfruté demasiado mi infancia y todas estas canchas de la comuna, incluida la de jardín, es como esos momentos de felicidad cuando poco teníamos, pero disfrutábamos demasiado. Además de este espacio deportivo, para Mantial, su barrio está lleno de encanto. Es un barrio donde hay demasiado talento, un barrio donde hay demasiado talento, donde hay gente muy buena y a pesar del estigma que ha tenido nuestro barrio en general, todo Manrique en general, yo creo que son mucho más las cosas buenas que se pueden resaltar de él. Gente súper amable, acá todo el mundo está en pro de apoyar y a eso apunto yo, a ser un líder del barrio, el cual yo pueda ser una persona que impulse a los nuevos talentos, tanto en la música como en otros talentos, donde les pueda dar la mano, donde me puedan ver como un buen ejemplo. Mantial tiene mucho flow, como él mismo dice, y hace parte del talento musical del barrio Jardín.